Hoy 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 753 de hoy martes 9 de noviembre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 0 3 5 4 Nuestro número ganador es 0354, le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto, número ganador 0354. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.